El Joropo Participé en talleres que dieron de teatro, danza, poesía, lectura y otras cosas También mis profesores fueron Johnny, Andrés Padilla, Gerardo, Samuel, Rosirio y Hernández, y yo Y me siento bien estando en la danza y participando en otros talleres y me siento bien estando en la danza Agradezco a UNEARTE por desarrollar el proyecto comunitario en nuestra comunidad estudiante Saludos, mi nombre es Raquelín Morón, estudiando el proyecto artístico comunitario, soy una de las bailarinas He aprendido muchas cosas, bailar, cantar, cantar, me han parecido muy bien todas estas cosas porque es muy importante para mi desarrollo Mi profesor Ancio, Johnny Ferrer, Gerardo, el profesor Ángel Padilla, gente, personas que nos enseñaron muchas cosas Mi nombre es Ilda, los saludos de la comunidad doña Elisa Fui bailarina y participé en los talleres que hubo aquí en la comunidad Aprendí por la parte de teatro, aprendí a cantar, aprendí a bailar Varias manifestaciones como el Oropo Oriental, Llanero, Larense, Guayanés Los profesores fueron el profesor Ángel Padilla, Johnny Ferrer, la profesora Jennifer, Samuel, Gerardo Le diría a UNEARTE que les saluda Muchas gracias por mandar a estos grandes profesores que nos enseñaron muchas cosas Y que manden otros más pues para que les enseñen que a los niños de la comunidad Otra cosa nueva como yo participé en ese taller Mi nombre es José Luis Hernández He sido partícipe de la experiencia en el proyecto Artístico Comunitario En este caso de los chicos Ángel Padilla y Johnny Ferrer También he sido facilitadora, les he ayudado a organizar al grupo de danza colectivo Malolita San Que hoy en día sigue en pie Gracias a ellos los niños en la comunidad han aprendido muchas cosas culturales Muchas manifestaciones tales como Oropo Llanero, Oropo Larense, todos los tipos de grupos que puedan existir en el país Manifestaciones tales como Zaragoza, el baile de Calypso, del Callao, el mono de Caicara Y bueno esto ha ayudado a que los niños salgan de aquí de la comunidad Se presenten y bueno dejen el nombre de la comunidad de UNEARTE A ustedes en UNEARTE les doy las gracias por hacer que estos chicos lleguen acá Sean presentes, se hagan presentes en la comunidad y se hagan sentir de manera en los niños Pues que son los más vulnerables a la situación ahorita cultural que existe en el país Eso es muy bueno, una buena iniciativa y bueno No tenemos nada que decir, agradecimiento y bueno que sigan creciendo los proyectos Como lo han venido haciendo así día tras día, éxitos Para cantar el joropo hay que tener, el alma alegre y el ritmo tan...